Las manos que yo quiero, las manos que venero No son color de rosa y tienen palidez Sus dedos no parecen diez gemas nacaradas Tampoco están pintadas ni tienen altivez Son manos arrugadas tal vez las más humildes Y están cual hoja seca de tanto trabajar Son estas manos santas las manos de mi madre Aquellas que me dieron con todo amor el pan Las manos que yo quiero Son las manos de mi madre Ligeras como aves volando siempre va Las manos de mi madre Fágiles y dichosas Si no hacen siempre algo Tranquilas nunca están Por rústicas y viejas Que bellas son sus manos Lavando tanta ropa Cortando tanto pan Corriendo por la casa La mesa acariciando Buscando en el descanso La aguja y el dedal Las manos que trajeron la lámpara a mi cuarto Tapándome la espalda en el invierno Y cuando estuve triste Mis lágrimas secaron Y cuando estuve enfermo Acariciaronme O manos adoradas O manos llenas de alma En ellas hoy quisiera mi frente refugiar Y tristemente digo Que lejos que se encuentra El eco de la angustia Y de mi soledad Que lejos que se encuentra YaTheyum Lejos que fue Gracias.